El Comité Distrital del Partido Revolucionario Institucional informa a la población sobre el resultado de las encuestas que llevaron a cabo relacionadas con la disminución de senadores y diputados. Veamos. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, medios. Agradeciéndole más que nada el tiempo que nos permiten que a través de ustedes podamos informarle a la ciudadanía por lo que la tarea que nos encomendó nuestro presidente del partido, el licenciado Anor Mahfud Mahfud, en el cual tengo yo a bien dirigir esta encuesta como delegado distrital, que es el trabajo que nos dio a realizar y el cargo que tenemos en esta encuesta. En este sentido, informarle a toda la ciudadanía que esa tarea se ha cumplido, que hicimos la consulta en los 12 municipios y agradecerle el apoyo que se llevó a cabo sin ningún problema. Tuvimos todas las facilidades de la gente y de tal manera logramos la meta. Más que eso, la duplicamos y es el informe que le llevamos a nuestro presidente del partido, el licenciado Anor Mahfud Mahfud, aquí a través de nuestros compañeros, nuestras amigas, que también nos ayudaron a ir puerta por puerta. Hay otras personas más que en este momento todavía están recabando toda la información que llevaremos a la ciudad de Oaxaca y la cual posteriormente irá a la ciudad de México para que se pueda entregar, conforme a lo que nos pidió nuestro dirigente nacional, el licenciado César Camacho Quiroz. Es ahí donde nosotros estamos para informarle no nada más a los miembros del partido, a los militantes, sino a toda la ciudadanía, ya que se llevó a cabo con todos los ciudadanos del Distrito 9, que ahorita nosotros estamos dirigiendo a través de nuestro partido, que de ahí nace esta consulta. Quiero agradecerles y quiero agradecerle al equipo de trabajo, a mis amigos delegados, al presidente aquí del comité municipal que arduamente estuvo trabajando y pues seguiremos en ese contexto cada tarea que nos vaya otorgando nuestro presidente estatal. Bueno, pues vamos a tratar de hacer de la misma manera en unión y pues invitar a toda la militancia de alguna manera a seguir a trabajar en equipo, a poder trabajar por el distrito, no nada más por el municipio, porque nos trataré a través de cerca de 12 municipios. Entonces yo quisiera que abundara aquí los amigos delegados y en su momento el presidente del comité municipal de San Pedro, mixtefec. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a ti, amigo Sergio. Nuevamente te agradecemos los compañeros delegados, nuestro presidente del partido, nuestro amigo León Estrada, nuestro coordinador de delegados distritales y a la prensa en sí, al canal 47, a nuestro amigo Castileiro, a nuestros amigos de la radio, a los compañeros del activismo, a nuestros amigos también del activismo, a todos en general por cooperar y ayudarnos a sacar esta tarea, la encomienda que nos dio nuestro presidente del comité, pues se cumplió, se duplicó, la gente respondió. Recuerdan ustedes que la vez pasada en la entrevista de inicio hablábamos de que la gente tenía que decir que si daba su anuencia, sí, pero por qué, y si se negaba, pues también que dijeran por qué, ¿no? Entonces resultó exitosa, nos dejó un buen sabor de boca, volvió nuevamente nuestro activismo, periodismo a resurgir, la presencia es notable a través de lo que vamos a entregar nuevamente ahora en Oaxaca, al comité ejecutivo estatal, pues las metas se cumplieron, logramos el objetivo que se había planteado y les agradecemos a todos ustedes el que también hayan cooperado para divulgar nuestro programa. Y gracias a todos los compañeros también por la colaboración y pues se conformó un equipo y el equipo trabajó arduamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias, buenas tardes Sergio. Agradecerte tu fin de atención a los medios masivos de comunicación presentes, la disposición de llegar a toda la sociedad civil de este importante distrito noveno. Y hacer mención que en el marco de lo que ha generado y convocado el Comité Cultivo Nacional, nuestro dirigente nacional César Camacho Quirós, nuestra secretaria general Ivonne Ortega Pacheco, y nuestra dirigencia estatal convocada por el compañero Héctor Adán Mahut Mahut y la compañera Lisa Costa, este equipo de trabajo que hoy conformamos da por cumplido uno de los propósitos más fundamentales de esta consulta ciudadana, que la única misión que tiene es darle voz a los ciudadanos en este proceso de transformación que el país está viviendo. Sin duda este esfuerzo es parte de un proyecto que viene a culminar, de hecho el día de mañana, basado conforme lo establece el calendario, de ese propósito de 1.605.000 firmas que se tienen que reclamar a nivel nacional, en donde la militancia del noveno distrito en estos 12 municipios de alguna manera ha manifestado su interés por participar y por lo tanto nos queda a nosotros como delegados del partido, en primer lugar, reconocer la existencia de una militancia aprobada, de una militancia ansiosa de conformar procesos de organización y de unidad que permitan seguir participando en el marco de lo que establece los principios doctrinarios y filosóficos del Partido Revolucionario Institucional. Un partido histórico que tiene esencia, que tiene historia, que tiene filosofía y que sin duda es producto de una gran lucha que es la Revolución Mexicana. Hoy aquí nosotros estamos siendo partícipes de esta actividad y nos da gusto, en primer lugar, se reconocer la existencia de todos los grupos organizados que dieron respuesta a esta meta que, como ya se informó, se duplicó y que sin duda pone de manifiesto el interés de participar en la vida democrática del Partido Revolucionario Institucional. Aún nos falta mucho, esto es simplemente parte de un proceso. 2015 es sin duda un reto político que el Partido Revolucionario Institucional tiene que enfrentar de manera unida y de manera organizada. Por eso la reflexión primaria al respecto es la siguiente. Convocamos a todos los actores sociales y a todos los actores políticos de nuestro partido a conformar una unidad organizada y fortalecida para que el triunfo del PRI en el 2015 sea un triunfo transparente y contundente. Hoy aquí damos la muestra de que existe un partido revolucionario institucional vigoroso, un partido existente, ansioso de participar y de cubrir las necesidades de la ciudadanía. Con este ejercicio de consulta ciudadana lo único que hemos hecho es darle voz a los ciudadanos, a los hombres y las mujeres de todos los sectores, a los obreros, a los campesinos, a los pecadores, a las amas de casa, a los jóvenes, a los deportistas, a toda la sociedad civil en su conjunto y a nuestros hermanos indígenas de la zona chatina y de la zona mixteca de Tudutepec. Muchas gracias por su participación. Nosotros sin duda haremos todo lo que tengamos que hacer para convocar al partido en un marco de unidad y de organización. Muchas gracias. Buenas tardes, agradeciendo a los medios que le dieron la difusión a esta encuesta, más con menos pluris. Yo creo que esta encuesta nos marcó una realidad. La gente, el electorado quiere participar. Pero yo creo que aquí lo más importante, que no solamente se encuestaron agentes del partido de la unidad institucional, se encuestaron incluso a los partidos de otras ideologías, como el PRD, el PT, el PAN, y que también manifestaron que efectivamente es necesario reducir el número de diputados y senadores primordiales. Entonces, con esto creo yo que se va a ahorrar una gran cantidad de dinero. Y lo que ellos manifestaron, concluiríamos en lo siguiente. Que no es posible que aparezca de repente un señor que no hizo campaña y ya es diputado o senador. En la encuesta que nos tocó hacer, dijeron, no, que sea el pueblo realmente el que vote y que sean sus representantes de ellos mismos. Yo creo que esto nos permite a nosotros como coordinadores de los trabajos que nos encomienda, primero nuestros delegados del partido, asimismo el directivo estatal y el ejecutivo nacional, bueno, pues nos permite exactamente llevar este mensaje a la masa electoral, que son finalmente los actores principales, los anfitriones de la política. Ellos no llegan, la gran masa no llega a las cámaras, pero sí llega a su voz y llega a su voto. Yo creo que este ejercicio nos deja esa enseñanza. La cuestión plural, como lo manifesté al inicio de esta encuesta, pues yo creo que le ha dado estabilidad política al país y como consecuencia estabilidad social a todo el país. Les agradecemos infinitamente, la meta no solamente se logró, la meta se duplicó y un poquito más. Y si nos hubieran dado un poquito de más tiempo, seguramente hubiéramos hecho más, porque mucha gente quedó ansiosa, mucha gente incluso está mandando ya sus encuestas, pero por cuestiones de tiempo, bueno, se tiene que ir hoy. Les agradecemos, gracias, gracias a los medios y gracias a nuestro coronel, el licenciado Gabriel, al profe Chalé, a nuestro amigo, que también es delegado, Zaragoza, y pues que también se echaron la maleta encima y trabajamos todos. Muchas gracias. Bueno, pues más que nada, todo está dicho, el agradecimiento a toda la ciudadanía de la consulta de Más por Menos Pluris. Nosotros tenemos el buen sabor a boca y sobre todo, pues queremos seguir trabajando, tenemos esa tarea, aquí mis compañeros y yo, de ver por el distrito, los 12 municipios, y muestra de ello que, pues en San Pedro de Mixtepec nosotros nos dimos a la tarea, que es el lugar donde, pues de alguna manera estamos ahorita nosotros directamente, vamos a hacer ahí una muestra del trabajo que aquí mis compañeros y yo, pues queremos para todo el distrito, ¿no? Y de esa manera vamos a ir con los demás municipios, donde tenemos la, ahora sí que la intención de que haya una, una casa o una oficina, donde el militante partidista pueda llegar, pueda tener ese, ese lugar y pueda hacer su, llegar a hacer su inquietud, que nosotros a través de, de ese vínculo que tenemos con la dirigencia estatal, pues podamos hacerle, hacerlo llegar, ¿no? Entonces es por eso que ahorita aquí el presidente del comité en San Pedro de Mixtepec, y luego en la estrada, se dio la tarea de buscar un lugar ya en el municipio, que es el lugar donde tiene que estar el comité municipal de aperturar una, una nueva oficina, la cual este, ahorita nosotros le estamos haciendo entrega aquí al presidente del comité, este, la pintura para que en la oficina que, este, que vamos a aperturar en el municipio, que tenga, tenga la, tenga lo necesario, ¿no? Entonces aquí, este, presidente, le entregamos esto, ¿no? La pintura, ¿no? Y a su vez vamos a, a estar haciendo este tipo de ejercicios, para darle buenos resultados a esa encomienda de nuestro presidente, el licenciado Mafut Mafut, de poder hacer un trabajo por el partido, y unificar lo que es el PRI en todo el distrito, no nada más en San Pedro de Mixtepec. Presidente, pues estamos a la orden y, pues, gracias y, más que nada, gracias a la ciudadanía por la respuesta a esta tarea que nos encomendaron.